¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días. Es la 1 y 5 y arrancamos Negocios de carne y hueso, el programa que te acompaña cada día a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Y hoy tengo que empezar este programa destacando las dos palabras con las que sin duda se debió obsesionar ayer el presidente Pedro Sánchez, porque las repitió hasta la saciedad, revancha y venganza. Yo de verdad ya no doy más crédito ante tanta desfachatez. Y es que hacernos creer que tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la concordia, el diálogo y el entendimiento, pero no la venganza ni la revancha. Para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del proceso, ya clama al cielo. ¿De verdad nos toma por tan idiotas a los ciudadanos que nos toca escuchar tanta desfachatez para poder quedarse pegado a su sillón? En fin, vamos a otros temas que esto dará mucho que hablar en todos los debates del día, seguro. Y nosotros tenemos que concentrarnos en sacar nuestros negocios y empresas adelante, pese al Gobierno. Desde luego, uno de los temas más preocupantes que tenemos por delante, pymes y autónomos, es el nuevo sistema de cotización por ingresos reales diseñado por el ministro Escrivá. Sin duda ha caído como una bomba entre los autónomos, generando una alarma que podría acabar en los tribunales si prospera un esquema que fija 13 tramos de cotización a partir del 2023, que oscilan entre 90 y 1.220 euros. Asociaciones como ATA avisan que llegarán hasta el Constitucional si es necesario, porque desde luego es un auténtico sablazo y el Ejecutivo está decretando la ruina de las clases medias. Así es como fomenta nuestro presidente el diálogo y la concordia. Vaya tela. Pero vamos a noticias más positivas. Al menos el turismo parece que se reactiva. A ver si no la liamos de nuevo, porque España abrió este lunes sus fronteras a turistas de Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea, China, Japón, sin ningún tipo de control, ni vacunas, ni PCRs. Hay que incentivar el turismo, está claro, pero por favor, escuchen lo que tiene que decir Gerardo Cueva, presidente de Cepime, que pide prudencia y no confundir reapertura con recuperación. Y mientras tanto, los expertos del gobierno de Sánchez, en un ejercicio de adivinación, temen la cronificación de los sueldos bajos y que España se estanque, alejándose todavía más de Europa. Quieren apostar por la educación, la digitalización, por atajar la economía sumergida para elevar la productividad. Y solo así defiéndense podrá asegurar un crecimiento rebusto y tener salarios elevados. Gracias por la información, señores, no habríamos caído. ¿Esta es la España del 2050? ¿Y si nos preocupamos un poquito más por la del 2022? En fin, lo cierto es que serán necesarios años, bueno, concretamente 100, un siglo, según el diario El Economista, para que España recupere su nivel de deuda anterior a la pandemia. Italia, 26 años, Francia, 67, pues nosotros 100, fenomenal. Ahí aguantaremos el chaparrón que no hay mal que 100 años dure. Y quiero cerrar hoy con una noticia que me ha llamado la atención. ViveWeb, una aplicación para compartir los recuerdos que nos conectan, un proyecto desarrollado por la Universidad de Deusto, quiere concienciar de lo importante que son los recuerdos de nuestros mayores, más alejados de la tecnología y casi siempre solos. Porque si somos lo que recordamos, me gustaría llegar a recordarnos felices, unidos, remando juntos en una sola dirección hacia la prosperidad. Un país unido, abrazándonos. Bueno, soñar es gratis. Pero como dijo Walt Disney, quien por cierto no está criogenizado, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y coraje no nos falta a emprendedores, empresarios y autónomos en España, porque se necesita coraje para crecer y convertirte en lo que realmente eres. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Comenzamos. Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Y comenzamos, como siempre, resumiendo los contenidos que vamos a compartir hasta las 2 de la tarde. Recuerda que volvemos a las 3 y media. Y hoy arrancamos con una buena noticia. Las reservas nacionales se recuperan un 40% desde el fin del estado de alarma. Y la reactivación del turismo tiene mucho que ver. Lo vamos a analizar con Nacho Ballina, responsable de Marketing y Comunicación de Busco un Chollo, la agencia especializada en viajes, venta, flash. Y seguimos hablando de recuperación económica y del papel clave que las SGRs, las sociedades de garantía recíproca, están jugando en el ecosistema empresarial español. Analizaremos estas nuevas vías con Antonio Couzeiro, presidente de CESGAR. ¿Y quién no quiere tener clientes felices? Pues una de las claves para conseguirlo es tener empleados y colaboradores felices. Vamos a conocer las claves para conseguirlo con nuestra experta en cerebros, Isabel Sousa, directora del Instituto de Neurocoaching. Y hablando de cerebros, ¿quién no conoce Womenalia? La red profesional para potenciar el talento y la presencia de la mujer en la empresa. Pues hoy tenemos el placer de charlar de emprendimiento femenino y de mucho más con María Gómez del Pozuelo, consejera delegada y fundadora de Womenalia. Y como siempre nos acompaña durante todo el programa Miguel Moneo, CEO del Campus 360. Deja todo lo que estés haciendo y no te muevas, porque ahora sí comenzamos. Estás escuchando Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Pues parece que las buenas noticias por fin son una realidad para el sector del turismo del que tanto depende España. Descubrir que las reservas nacionales ya presentan una recuperación del 40% es, desde luego, un soplo de aire fresco. Buscunchollo.com, la agencia de viajes online nacida en 2010, ha mantenido el 100% de su plantilla a pesar de la COVID y ha hecho devoluciones con un valor superior a los 5 millones de euros. Estamos con Nacho Ballina, responsable de marketing y comunicación de Buscunchollo.com. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Mariló, ¿qué tal? Pues encantada de tenerte con nosotros y compartir las buenas noticias y la recuperación. Bueno, sois la agencia de viajes líder en venta flash, ¿no? ¿Qué es esto? Cuéntanos, Nacho. Sí, bueno, somos un tipo de página enfocada a ofertas que duran un tiempo limitado. Ofertas, oportunidades de viajes que ponemos en la página durante unos 7-9 días y luego desaparecen. Entonces, cada día tenemos nuevos chollos, nuevas ofertas con ese tiempo para poder aprovecharlos. A ver, cuéntanos un chollo que tengáis ahora mismo y que puedan aprovechar nuestros oyentes. Bueno... Que tenemos muchas ganas de viajar. Tenemos todos, exacto, muchísimas ganas de viajar y tenemos viajes, pues, dos noches en pensión completa de 39 euros. Por ejemplo, viajes alferdeñales de 129 euros, una semana con ferry incluido. Bueno, hay muchísimas, muchísimas oportunidades ahora mismo. Está muy movido el mercado y más que seguramente van a salir. Bueno, qué bien, qué bien suena, ¿no? Escuchar viajecitos. Como decís, la recuperación en las reservas nacionales es de un 40% desde el fin del estado de alarma. Cuéntanos esto, ¿de dónde salen estos datos y cómo van evolucionando? ¿Se trata de una recuperación real? Se trata de una recuperación que nosotros entendemos como demanda contenida que ha habido estos meses, donde no nos hemos podido mover excesivamente, más allá de nuestra localidad, municipio, comarca o autonomía en algunos casos. Y se trata de esos viajes, sobre todo, muy enfocados a última hora para viajar ya, que no se han producido durante este último prácticamente semestre, ¿no? Son viajes de dos, tres noches para estos próximos días, semanas. Si bien es cierto que la demanda para viajes de verano, julio y agosto, se está moviendo, pero no todavía, dado que el cliente nacional se mueve un poquito más adelante, a ritmo que realmente nos gustaría a todos, ¿no? Con lo cual, esta demanda de horas son viajes más de inmediatez, de última hora, ¿no? Las ganas que hablas tú, que tenemos todos de hacer al menos una escapadita. Sí, esa primera escapadita antes del verano. Ojalá, finalmente, no la liemos, como yo decía al principio, y se vuelva a parar todo y consigamos que el verano se reactive de verdad. Las agencias de viajes, desde luego, habéis sido de los sectores más castigados, muchas han tenido que cerrar. Vosotros habéis mantenido al 100% la plantilla, incluso asumiendo devoluciones de más de 5 millones de euros. Es casi un milagro, ¿no? Cuéntanos. Sí, para nosotros supuso realmente un verdadero esfuerzo la situación el año pasado, el mismo 13 de marzo, cuando todo se vino abajo. Pero, bueno, consideramos que, como bien también se indica en tu programa, pues en un negocio de carne y hueso, haciendo las cosas bien, teníamos bastantes recursos, ¿no?, a nivel financiero todos estos años, una muy buena gestión financiera de la empresa. Eso nos permitió hacer de manera unilateral estas devoluciones, que pensamos que era lo que tocaba, lo que procedía. No había marco legal todavía en aquel momento al respecto, y nosotros lo hicimos de cara a quedar bien con los clientes y cumplir con lo prometido, ¿no? Si no puedo realmente entregarte un viaje, no tengo por qué quedarme con tu dinero, para nada. El dinero es de los clientes y así lo consideramos. Bueno, pues desde luego ha sido un acierto. Además, incluso estáis pensando en aumentar la plantilla, adaptarse o morir, ¿no? ¿Cómo os habéis adaptado a los nuevos métodos de venta, Nacho? Sí, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ya el año pasado, bueno, tuvimos dos meses que irnos todos a trabajar, pero ya enseguida, a final de mayo, pues pudimos volver a la oficina. Pero realmente ha sido una adaptación constante, tanto a nivel de teletrabajo, que nosotros no estábamos acostumbrados, a pesar de ser una agencia digital, tenemos una oficina con más de 80 trabajadores y fomentamos mucho el trabajo en equipo, ¿no? Y nos hemos tenido que adaptar, pues bueno, independientemente de todas las medidas sanitarias, que será, por supuesto, pues con nuevas herramientas para poder realizar el trabajo de manera colaborativa, intentar comunicarnos, pues vía chat, vía mensajería instantánea en la empresa, lo cual se hacía raro, ¿no? Hablando con una persona que tienes a unos metros por chat para minimizar el contacto y, sobre todo, con los clientes intentamos ser muy cercanos y muy transparentes para darles esa confianza que necesitan para seguir reservando sus viajes para este verano, para este año. Desde luego, estar cerca del cliente es la clave de todo. ¿Cuáles son los principales retos? Entiendo a los que os habéis enfrentado, son los que nos estás contando. ¿A qué os vais a enfrentar ahora? ¿A qué creéis? A un mercado muy dinámico, a un mercado muy cambiante, a una situación en cuanto a la planta hotelera española que es muy impredecible. Hay zonas donde hay muchos hoteles que no van a poder abrir, hay otras zonas que están menos castigadas porque tienen más demanda orgánica o tradicionalmente son más potentes a nivel de destino turístico, pero es un mercado muy infierto todavía. Independientemente de que la situación sanitaria parece que va mejor, el mercado turístico ahora nos está exigiendo, por ejemplo, vender el 100% de los viajes con cancelación gratuita. Es algo que antes el cliente no lo exigía, ¿no? Incluso las compañías aéreas le han ofrecido algo impensable en el mercado hace tan solo unos meses. Con lo cual, la adaptación del producto, tanto a nivel de qué incluye ese producto, qué tipo de complementos, actividades, que eso también el cliente lo demanda, como siempre lo ha demandado, pero luego la flexibilidad, la flexibilidad en la oferta para poder mover fechas, cambiar fechas, cancelar viaje, coger otra cosa, eso es algo que ha adquirido muchísimo dinamismo estos últimos meses. Bueno, y desde luego ser una agencia de viajes online ha ayudado sin duda a ese dinamismo y es clave, ¿no? Estar muy atentos a esas señales del mercado y adaptarse muy rápidamente. O sea, que entiendo que lo estáis haciendo muy bien. Lo intentamos, lo intentamos. Y aquí tenemos también, y también gracias a los proveedores que también han entendido esa situación, que son quienes nos sirven el producto a nosotros, ¿no? Que nosotros lo ponemos realmente al alcance de los usuarios. Los proveedores que también se han sabido adaptar, tanto hoteles, cadenas hoteleras, como compañías aéreas, como también turoperadores, intermediación en general. A aquellos que se han sabido adaptar más y que han sabido también poder leer el mercado para crear esos productos, esos nuevos productos con esas condiciones, es mérito suyo también. Por lo cual, creo que el sector tiene que hacer este planteamiento y sobre todo, sobre todo, ser más transparente y generar máxima confianza, máxima confianza a los clientes. Eso es fundamental para que sigan animados y con ganas de reservar y de viajar. Fenomenal. Nacho Ballina, dirkón de Busco un Chollo, gracias por ponernos más cerquita todos estos viajes y estos chollos para que todos podamos hacer esa escapadita. Gracias y mucha suerte. A vosotros igualmente y que viajéis mucho. ¿Sí? La recuperación de la economía, desde luego, es la clave ahora. Sin duda, el acceso a financiación en condiciones favorables es más necesario que nunca. Las sociedades de garantía recíproca siempre han estado ahí para apoyar el acceso al crédito de pymes y autónomos, ya sabes, principalmente a través de la prestación de avales ante bancos. Si una SGR aprueba tu operación, puedes ir a cualquier banco con su aval y esto siempre es una ayuda. CESGAR, la confederación española que agrupa las 18 SGR de España, ha elaborado un estudio sobre el papel de las SGR en la recuperación de la economía española. Conectamos con su presidente, Antonio Cousteiro, para que nos explique las líneas principales de este estudio y cómo se va a seguir apoyando en financiación de pymes y autónomos. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días, Marilau. Encantada de tenerte aquí. Bueno, este estudio que acaba de publicar CESGAR. Cuéntanos, ¿cuáles son las medidas más importantes a poner en marcha por la SGR para contribuir a la recuperación económica? Pues con este estudio hemos querido mirar más allá para analizar nuestro papel en la etapa de recuperación de pymes y autónomos después de la crisis del coronavirus. Sin duda, en todo este tiempo, desde que empezó la pandemia, pues han sido de gran ayuda para ellos. En el año 2020 ya batimos un récord en cuanto al importe facilitado a pymes y autónomos gracias a las líneas especiales COVID-19, en el que el Sistema Nacional de Garantías se inyectó cerca de 2.730 millones de euros a partir de casi 38.000 avales formalizados, lo que supuso un incremento del 93% respecto al año 2019. Y en lo que llevamos de 2021, las 18 sociedades de garantía recíproca que operan en España han inyectado financiación ya por valor de casi 600 millones de euros a pymes y autónomos con cerca de 8.000 operaciones formalizadas. Pero volviendo a la pregunta que me has realizado, pues según las conclusiones de este nuevo estudio que acabamos de lanzar, la creación de nuevas líneas de avales y de productos específicos que faciliten la financiación de pymes y autónomos son las dos principales actuaciones a tener en cuenta por el Sistema Nacional de Garantías. Y te puedo adelantar que muy pronto esperamos dar buenas noticias con el lanzamiento del nuevo fondo de titulización que contará con el apoyo de Europa y de CERSA, la compañía española de refinanciamiento y que estamos convencidos de que será de una gran ayuda para las que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan recuperarse para esta crisis. Qué bien, qué buena noticia, Antonio. ¿En qué va a consistir esa nueva línea? Más o menos, adelántanos en primicia. Sí, bueno, es una medida pionera en Europa. Es la primera vez que un sistema SGR lanza un fondo de titulización, como digo, con respaldo de fondos europeos, la colaboración de CERSA y, por supuesto, también la participación del ICO y que va a suponer una nueva fuente de financiación no bancaria para los autónomos y pymes de España y que les ayudará a diversificar sus fuentes de financiación y a mejorar sus balances, aportándoles unos créditos a largo plazo y a un tipo de interés muy, muy, muy interesante. Bueno, y sobre todo evitar, como ya sabemos, esos temidos avales que piden las entidades bancarias. Bueno, recordamos que si una SGR, la SGR de tu comunidad, te aprueba, te avala esa operación, pues con ese aval no necesitarías avalar en la entidad bancaria porque ya estás muy bien avalado, ¿no?, por así decir. Efectivamente. Decía que el análisis también indica actuaciones que serían necesarias para los sectores más afectados, ¿no?, la hostelería, la restauración, el ocio. ¿Cuáles serían esas actuaciones, Antonio? Bueno, pues además de establecer líneas y productos específicos, como he comentado, pues todos los expertos entrevistados pues señalan como actuaciones más importantes para estos sectores pues el diseño de metodologías para identificar y hacer el seguimiento de empresas viables, así como la ampliación de plazos y carencias a estas empresas. Es decir, no solo es el establecimiento de unos avales más adaptados a los sectores, sino que las SGR pues pueden aportar su experiencia para analizar precisamente esos balances y esos planes de futuro de las empresas que dan una idea de su viabilidad. Bueno, es muy interesante esto que acabas de decir, estas medidas para identificar la viabilidad de una empresa. ¿Cómo se identifican actualmente a esas empresas desde las SGRs? Bueno, dentro de cada una de las SGR pues se cuentan con equipos de analistas que estudian la viabilidad del proyecto y la situación económica o financiera de la PYME minuciosamente para poder otorgar o no el aval solicitado. Es muy importante analizar bien la viabilidad para garantizar en mayor medida el éxito del proyecto tras la concesión del aval. Ahora mismo, desde las SGR, miramos cómo estaban las empresas a cierre del año 2019, antes del COVID, y qué perspectivas de futuro puede tener. Y nuestras medidas más a corto plazo serían alargar los plazos de vencimiento de las operaciones con el fin de ayudarles a devolver la financiación con un ritmo más adecuado. Muy fundamental. Ampliar plazos, introducir carencias, que ya sabéis que yo lo digo siempre, más tiempo de carencia. Cuando la SGR nos da seis meses de carencia, yo siempre pido 24, sobre todo para proyectos, desde aquí lo recuerdo, para proyectos más emprendedores es absolutamente necesario. ¿Cuáles son los sectores con mejores perspectivas, Antonio? Bueno, pues el informe también se centra en las medidas que se podrían poner en marcha desde las SGR para los sectores con mejores perspectivas económicas en este momento. Por ejemplo, el sector sanitario, el sector de servicios relacionados con la digitalización o las actividades vinculadas a la transición energética. Además de la oferta de productos específicos para estos sectores, otras actuaciones a tener en cuenta serían la de cooperación con otros actores que den soporte a las sociedades de garantía recíproca en la evaluación de los intangibles de estos proyectos y la oferta de financiación con la colaboración de la compañía española de financiamiento y de las comunidades autónomas que les interesa establecer programas de acción específicas para los diferentes sectores que profundicen en el lanzamiento de aquellos que tienen mejores perspectivas. Pues, Antonio, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Sigue dándonos muchas expectativas, buenas expectativas, todo el apoyo de las SGR, todo el trabajo que hacéis desde CESGAR y conseguir esos nuevos retos para seguir ayudando a la recuperación económica en España. Gracias, Antonio Caucero, presidente de CESGAR. Muchas gracias a ti, Mariló. Y de aprovecho, antes de irnos a Publi, para saludar a Miguel Moneo, CEO del Campus 360, porque tenemos que recordar que estamos de lanzamiento, ¿verdad, Miguel? Estamos en pleno lanzamiento de la mayor plataforma del ecosistema de emprendimiento y negocios en español. Ha nacido el Campus 360 Digital, ¿verdad? Buenos días, Mariló. Efectivamente, estamos de lanzamiento y, por tanto, en nuestra plataforma, en elcampus360.com, damos acceso gratuito por los dos primeros meses a todo el que se apunte. Lo único que hay que hacer es meter el código de regalo, regalo por dos meses. El por es una X, regalo por dos meses en el código. Y tendrás acceso gratuito durante los dos próximos meses sin pedir ningún tipo de tarjeta, ningún tipo de permanencia. Recordamos que tener acceso a formación financiación y a mucho más. Nos vamos a publicidad y ahora seguimos contigo. ¡No te muevas! Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regatos con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Información, análisis, previsiones, recomendaciones Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz Ahí le has dado Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Mus 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 Sinesio Te toca, Sinesio ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onubilado Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la maruja Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas estoy a la última en los mercados Anda, mira Ya está Sinesio con sus inventos Sinesio el ingeniero Atiende, Paco Mira lo que he descubierto Alexa Ponme Capital Radio, maja Te damos la bienvenida a Capital Radio Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast Directo o podcast ¿Qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alexa Has elegido podcast Vas a escuchar las noticias de Capital Radio Con esto, Paco vamos a echar el hordago a los mercados Natural Estás escuchando Negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes Pues es la una y media y seguimos aquí en Negocios de carne y hueso descubriendo claves y herramientas para emprendedores empresarios pymes autónomos y vamos a hablar de empleados comprometidos colaboradores comprometidos beneficios en aumento y es que el compromiso de los empleados y colaboradores es una de las principales preocupaciones de toda empresa Todos sabemos que para tener contentos a los clientes primero debemos contar con un equipo contento y motivado ¿Y quién no querría tener contentos a sus clientes, no? Pero para tener empleados contentos y colaboradores no hay que recurrir a futbolines ni mesas de ping pong por Dios que pereza No, en mi opinión es más importante gestionar las emociones para empatizar adecuadamente y eso se entrena ¿Y quién mejor para estos entrenamientos mentales que nuestra experta en cerebros? Isabel Sousa directora del Instituto de Neurocoaching que nos va a dar las claves para tener colaboradores comprometidos beneficios en aumento ¿Verdad Isabel? Verdad, verdad Hola Mariló encantada de estar aquí de nuevo Hablar de este tema yo creo que tan importante porque el compromiso claro eso como que es un intangible dices ¿Cómo hago yo para medir el compromiso? Pero lo que sí sabemos es que el nivel de compromiso que tienen los empleados redunda directamente impacta directamente en los beneficios de la empresa no solo en eso sino en la calidad de los servicios o productos que ofrece la empresa y yo creo que no se atiende suficientemente a procurar que esta variable esté presente dentro de las empresas creo que poco a poco se va prestando más atención a estas inversiones intangibles por decirlo así ¿no? Pero todavía hace falta nuestro esfuerzo pero hace falta mucho todavía Sí, hace falta por parte de los líderes ser consciente de cómo variables como esta impactan realmente en los resultados Bueno pues fíjate que preparando tu entrevista hay un dato que a mí me preocupa solo el 14% de los empleados están comprometidos con la empresa Increíble Te imaginas el coste que tiene eso Es decir Fíjate hay un porcentaje 19% que están totalmente desconectados Estos son los autosaboteadores los saboteadores de la empresa que estos bueno pues hay que empezar a pensar en ellos de otra forma pero es que hay un 60 y tantos por ciento que es que ni fu ni fa o sea van ni frío ni calor es de los que a las 5 se le cae el boli que si tiene que pensar no lo va a hacer que si tiene que reaccionar no lo va a no va a poner de su parte y que no siente Ahí es cuando yo digo que hay pocos seres todavía en ese caso soy muy bruta y lo siento pero cuando empleados que se les cae el boli es oye pues mira es que a lo mejor hace falta todavía otro tipo de medidas algo no estamos haciendo bien Sobre todo en este tipo de situaciones que estamos viviendo en donde todos y sobre todo los propietarios o responsables de una empresa lo están pasando tan mal tantas noches difíciles y pensando también en el bienestar de toda la empresa no solo de sus beneficios sino también del beneficio de la gente que está trabajando ahí lógicamente Sí la clave es esa actitud de intraemprendimiento dentro de las empresas donde todos rememos juntos y crezcamos a la vez Es que todos tenemos que ser líderes en nuestro puesto y fíjate hasta qué punto que sí se ha medido a través de estudios el impacto de tener una plantilla comprometida y fíjate se habla de que puede tener un impacto de hasta un 29% en los demás beneficios un 50% de clientes más satisfechos lo que tú decías al principio es normal si yo transmito energía porque yo como colaborador de una empresa o trabajador es que soy el representante de esa empresa frente al cliente si yo transmito ilusión energía capacidad de atención de ayuda bueno pues eso va a hacer que el cliente valore más a esa marca esa empresa a la que yo estoy representando y luego por otra parte reduce significativamente los impactos negativos como por ejemplo la rotación disminuye la rotación bueno pues retiene el talento y hace bueno pues que todas las variables sean más positivas hay un tema importante vamos a hacer cómo podemos identificar Isabel tú que dominas tanto las emociones esas actitudes típicas del colaborador no comprometido para nuestros oyentes empresarios que bueno cómo los identificamos pues mira lo que hemos dicho antes son personas que hacen lo justito que no tienen ninguna capacidad de iniciativa no se ponen no se hacen voluntarios para ningún proyecto nuevo y todo lo que significa cambio es como a la rémora o sea de esa gente que sabes que tienes que ir remando en contra de ellos para que no se descuelguen del vagón de la empresa ¿no? entonces estos síntomas son bastante bastante claros ¿no? el típico que está siempre quejándose o sea eso es un coste que tiene para él para él el primero porque tiene un efecto negativo en su cerebro pero es que para el cerebro y los demás también ¿no? claro ahí es donde vamos ahora ¿no? a lo que hacen nuestros cerebros ¿no? porque yo entiendo ahora vamos a hablar de esas sustancias que segregan el cerebro ¿no? ¿cuál es el principal problema de la falta de compromiso en un equipo? ¿no? desde el punto de vista del cerebro la falta de dopamina totalmente es decir la dopamina es esa sustancia química bueno yo lo he dicho muchas veces aquí que el cerebro somos física y química y la química son esas sustancias neurotransmisores que hace que conectemos con determinadas emociones la dopamina es fundamental para muchas cosas pero para el trabajo es crítico ¿por qué? porque es la sustancia que hace que nos sintamos motivados que hace que queramos levantarnos cada mañana con ganas de avanzar de superar problemas y sin dopamina es que es imposible porque es como estar de brazos caídos ¿no? esa actitud de todo me da igual no tengo estímulo no tengo ilusión por nada ¿no? entonces generar esa dopamina y tener esa dopamina es fundamental en parte la puedo la puedo generar yo pero también en parte la puede o puede colaborar el líder el responsable del equipo hacerla con determinados pasos venga pues ahí vamos a darle esos pasos a nuestros líderes para que fomenten la dopamina en sus equipos menos motivados mira cinco pasos muy rápidos y están basados en el modelo SCARF de David Rock que es quien empezó a acuñar el término de neuroliderazgo el primero la S de SCARF es status es decir a la gente tienes que darle reconocimiento y tienes que darle su lugar ¿sabes por qué? porque ya el simple hecho de que tú seas el jefe hace que ellos en su cerebro haya una parcelita de miedo que tienes que vencer que tienes que romper entonces reconoce lo que hacen bien dilo en público y en privado y sobre todo también apóyale para que él consiga esos resultados que luego tú le vas a reconocer no es fácil esa primera S sí pero bueno si eres observador puedes hacerlo hay que hacerlo luego la segunda es la C que significa certidumbre si hay algo que bloquea al cerebro que bloquea la creatividad que nos bloquea en la acción es el miedo y el líder tiene que dentro de la situación dar la mayor certidumbre posible ¿cómo? pues comunicando bien qué es lo que quiere comunicando bien qué metas concretas tiene que conseguir dando feedback de dónde está cada persona en cada momento eso genera una mayor certidumbre dentro de que estamos rodeados y hay que aceptarlo de un poco del caos y de ahora pues más caos todavía pero el líder puede reducir ese nivel de incertidumbre y de ansiedad y miedo del trabajador y va a ser mucho más productivo eso es clave pase lo que pase y fuera tú tienes que llegar con una tranquilidad absoluta de que todo está controlado y aunque por dentro tú vayas como vayas certidumbre cuál es la A la A viene de autonomía es decir la persona tiene que sentir que en una parte de sus objetivos él es el que tiene la importancia y la capacidad de decidir que lo que haga o no haga hace la diferencia y por supuesto para esa autonomía es fundamental fundamental que el líder sepa delegar la palabra clave aquí es delegar que difícil es eso también incluso cuando no sabes qué resultados va a tener y sabes que se está acercando a un pequeño fracaso bueno hay que saber aguantar ahí un poco el aprender a delegar otra de las claves vamos a la R la R algo fundamental no sólo aquí en todos los sitios pero en el trabajo más porque parece que esto no existe es la relación el establecer relaciones productivas relaciones constructivas relaciones de seres humanos es decir yo soy jefe y yo puedo tener cualquier puedo ser el encargado de cerrar las luces pero soy persona y tengo las mismas necesidades que tú como persona y tengo los mismos miedos que tú a mi nivel como persona entonces establecer esos lazos de unión eso no tiene precio cuando la persona ve que el líder está realmente realmente no preocupada sino involucrada con sus necesidades eso tiene bueno pues una repercusión muy positiva para ellos y para la empresa sin lugar a dudas sin duda hoy vamos a acabar con la J de Scarf la J es bueno en inglés como esto es un acrónimo en inglés es fairness que significa justicia es decir tú como líder tienes que o responsable de un equipo tienes que tener reglas muy claras tratar a todo el mundo según esas reglas que esas reglas sean conocidas que haya una comunicación clara y que sobre todo fíjate que algo que dicen siempre todos los estudios que lo que de verdad genera mal rollito entre los colaboradores es saber que a nivel salarial yo estoy tratado de distinta forma que otras personas en el equipo seamos justos apliquemos la justicia y tengamos reglas claras para todo el mundo y esto genera raudales de dopamina raudales de dopamina raudales de colaboradores motivadísimos clientes motivadísimos beneficios en aumento efectivamente que ahí vamos ahí es donde vamos muchísimas gracias así vale oye recordamos a nuestros oyentes que además pueden tener estos desafíos y saber y acceder a mucho más y también contigo y de ti a través del campus 360 porque tienes ahí tus retos tus cursos tus desafíos toda la formación que necesiten increíble nuestros empresarios nuestros emprendedores a nivel personal a nivel financiero a nivel de marketing de ventas todo está en el campus 360 además acceso a financiación además todos los servicios que puedas necesitar para tu empresa tu negocio y por supuesto lo más increíble acceso a financiación tanto pública o privada a inversores a business angel y todo por solo 9,99 euros al mes y ahora Miguel Moneo gratis ¿verdad? si estos dos primeros meses van a ser gratis para todos nuestros oyentes efectivamente y es one stop shop el sitio donde puedes conseguir todo lo que necesitas para tu empresa en el mismo sitio todo para ti formación exclusiva una comunidad para hacer networking para hacer negocio en el mismo sitio con todos los todos los servicios que necesites para tu empresa para encontrar financiación para los abogados que necesites los contables todo todo está en el mismo sitio absolutamente para crecer y dominar tu cerebro con Isabel Sousa con todos los mentores con los mejores profesionales en todas las áreas que un dueño de negocio necesita 360 grados para dominar su empresa crecer y llevarla hasta donde quiera elcampus360.com y ya sabemos que emprender es difícil no nos cansamos de repetirlo y según en qué países como España es casi un acto heroico pero es que ayudar a otros en su emprendimiento no solo es heroico sino también generoso es lo que hace María Gómez del Pozuelo consejera delegada y fundadora de Womenalia que desde hace 10 años está empeñada en dar visibilidad y potenciar el empoderamiento de la mujer conferenciante nacional internacional colaboradora en medios ha recibido 14 premios entre los que destacan el top 100 mujeres y el mejor pitch en la India pero además de tenerla aquí en nuestros estudios de Capital Radio viene acompañadísima por su nueva directora general Lula Vallarino recién incorporada tras 16 años en Telefónica bueno bienvenidas a las dos María Lula muchísimas gracias por estas presentaciones tan bonitas que hace siempre por las que os merecéis buenos días muchas gracias a las dos encantadísima Lula pues bueno vamos a María vamos a darle un poquito de protagonismo a Lula y a escucharla y ahora nos metemos contigo cuéntanos cómo ha sido este aterrizaje en Womenalia con todo lo que esto ha supuesto además después de tu trayectoria pues la verdad que está siendo una aventura maravillosa yo era miembro de la comunidad de Womenalia desde hace varios años como mujer profesional en continua formación y coincidía con María en varias varias de estas conferencias también motivando a otras mujeres a que desarrollen las habilidades necesarias para trascender para cumplir sus sueños y alcanzar sus objetivos y muy afín al impacto social y al propósito de Womenalia y a esta inquietud de ayudar a las mujeres a que tengan herramientas para poder alcanzar esas metas que tienen alcanzar la independencia económica y a cumplir sus sueños y pues llegó la invitación de María a sumarme al equipo de Womenalia en el momento perfecto de mi carrera profesional donde ya estaba había cumplido todos mis objetivos profesionales en una empresa que me ha dado me ha aportado muchísimo Telefónica en Argentina aquí mis últimos años en la fundación de Telefónica aprendiendo sobre impacto social sobre ayudar a los demás aplicar la tecnología para cambiar el mundo y pues eso es lo que quiero devolver a la sociedad y de la mano de este proyecto que es espectacular con foco en extenderlo a toda Latinoamérica para llegar a millones de mujeres hispanoparlantes ahí estamos María Gómez cuatro años me ha costado encontrar qué difícil es encontrar un CEO me llevo persiguiendo cuatro años desde el día que la conocí pues bienvenida al equipo bienvenida a la familia yo ya me incluyo en esa familia como ves bueno María cuéntanos porque conociéndote en qué proyecto estás ahora que estás bueno ya tienes el super fichaje pero seguro que andas metida en algo nuevo cuéntanos pues mira andamos metidas ya digo metidas porque bueno el equipo ahora mismo el 60% casi 70 somos mujeres por lo cual en Womanalia se habla siempre en femenino pues en un montón de proyectos estamos ahora vamos a lanzar el mes que viene todo un proyecto de emprendimiento para mujeres a través de mil tiendas donde compramos la belleza nosotras para no decir marcas a través de la radio a través de una gran multinacional americana que está basada en España y vamos a hacer una call y vamos a regalar becas de 6.000 euros con lo cual todas las emprendedoras que nos estén escuchando cuando vayan a una de las miles de tiendas que hay en España de estas marcas podrán ver la publicidad y se podrán registrar estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro de las mesas de trabajo de empleabilidad ciudadanía y mujer para intentar acceder a estos proyectos que debemos construir entre todos la parte privada y pública en España y dando los primeros pasos con empresas que nos están ayudando con fundaciones para ver si podemos bueno pues fomentar el conocimiento y la formación en habilidades digitales en el empoderamiento en marca personal en acompañamiento a miles de mujeres en España de aquí a los próximos cinco años y así podría estar toda la mañana lo que no quiero aburrir es a los oyentes Lula está aquí también porque seguro que hay alguna de las que quiere hablar bueno sobre todo lo que tiene que ver con los nuevos proyectos también digitales y tecnológicos que estamos desarrollando para empresas de cualquier tamaño para que puedan acceder a tener proyectos de que los ayuden en ese camino hacia la igualdad y la conciliación y tenemos desarrollado un nuevo producto que para trabajar el tema de los sesgos inconscientes en las organizaciones porque todos creemos que los sesgados son los demás y que nosotros no tenemos sesgos y hemos desarrollado un producto digital muy fácil de implementar en todas las empresas de cualquier tamaño para medir el nivel de sesgos de género en la organización de una manera lúdica y muy formativa a la vez y también mejorando toda la tecnología que ponemos a disposición de las Bumenalias aplicando inteligencia artificial a nuestra plataforma para recomendar mejores contactos para recomendar contenidos más afines a sus inquietudes la verdad que el trabajo que lleváis en la plataforma María Lula ha sido impresionante han sido años con una inversión muy importante detrás para poder tener una plataforma pues que dé acceso a todo esto que estáis contando ¿no? ¿Cómo ha sido este parto? Bueno, este parto sigue siendo muy difícil pero ahora estamos en muy buenas manos con la entrada de Lula que es experta en tecnología es una parte de mi perfil que no está tan desarrollado como lo tiene ella y nos está cuestionando absolutamente todo con lo cual no quiero decir que estamos volviendo a empezar pero sí que vamos a ver una transformación durante los 3-6 meses siguientes porque la tecnología y todo lo que le aplica a su alrededor va tan rápido que cuando tú te crees que has construido algo sólido algo potente algo que va a funcionar viene alguien que está mucho más adelantado y tiene mucho más conocimiento a ti y tienes que repensar todo lo construido y de verdad aplicar y sobre todo lo habéis hablado antes colaborar con expertos que están casi 5 y 6 años por delante que bueno que ya los tiene absolutamente identificados y estamos empezando a trabajar con unos bestias pues ingenieros matemáticos estadísticos que se verá un cambio radical de aquí a 3 meses 6 meses sí que notaremos algo de un guau que es lo que falta Google Alien lo que es la plataforma haces un guau porque todo es bestial pero de verdad cuando te metes en las tripas pues todavía le falta un poquito por lo cual siempre pedimos a nuestras gulmenarias que tengan muchísima paciencia porque llegaremos y estamos llegando cada día más rápido seguro que sí pero sí es cierto que bueno requiere de tal esfuerzo porque al final tienes que estar permanentemente cuando piensas que venga vale ya está todo ya la tengo lista para lanzar pues te llega una super idea o te dan una revisión de tal y es como casi empezar de nuevo replantear el negocio constantemente es también complicado de llevar ¿no? es muy complicado que os voy a decir a vosotros como vuestra plataforma de campus que es una pasada y que cada versión es mejor que la anterior y luego para lo que has dicho fundamental la parte económica es decir los fondos toda esta parte tecnológica es verdaderamente costosa por lo cual pues casi todas las startups estamos en continua ampliación de capital y estamos en plena ampliación de capital si nos están oyendo los fondos vamos a llamar desde aquí accionistas y fondos del mundo estamos muy avanzados con tres fondos muy muy avanzados y ahora ya pues es tocar madera porque todo el trabajo ya está hecho y esperemos que que se cierre porque además estamos como en el momentum nacimos muy temprano como siempre te he dicho Mariló Womenalia nació muy temprano ahora todo el mundo habla de la mujer todo el mundo habla de la igualdad todo el mundo tiene el proyecto de igualdad de su compañía todas las mujeres se están dando cuenta que lo que de verdad te da independencia es la libertad económica cada vez somos más conscientes que tenemos que tener un perfil una marca personal unas habilidades técnicas una soft skill que llaman los americanos con lo cual cada vez nos trabajamos más y en ese camino pues es en la que en la que queremos ayudar tanto a empresas como a todas las miles de mujeres que ayudamos cada mes y lo estáis haciendo muy bien Lula ¿crees que hay una gran oportunidad de negocio creando productos y servicios para mujeres y se está aprovechando bien ese nicho? Absolutamente las mujeres tomamos más del 80% de las decisiones de compra prácticamente en todos los sectores esto hay un montón de informes que avalan esa cifra que estoy dando y la realidad es que tanto los productos como los servicios como las publicidades no conectan con la mujer nosotros hemos hecho encuestas en nuestras gumen alias donde nos dicen que no le llega la forma en la que las marcas se están relacionando con ellas precisamente es una de nuestras líneas de negocio como plataforma es ayudar a las marcas adaptar sus contenidos sus mensajes y su forma de llegar al colectivo decision maker que son las mujeres de una manera que tenga más sentido para ellas que tenga que lo que estoy consumiendo me afecte y pueda tomar esa decisión esa suscripción de compra entonces el mundo digital nos abre muchísimas oportunidades a Gumenalia particularmente el llegar a nuestro objetivo es llegar a 5 millones de mujeres en Latinoamérica y bueno y en Hispanoamérica en realidad en la parte hispanoparlante de Estados Unidos también donde las oportunidades para mujeres son incluso mucho peores que en España la labor que se puede hacer allí es increíble y necesaria solo en el año de la pandemia las cifras de empleo femenino en Latinoamérica se retrasaron 10 años o sea hemos retrocedido una década la mujer es la que se dejó de trabajar la que se quedó en casa la que renunció a su trabajo la que redujo su jornada y las nuevas oportunidades de empleo que se están generando están vinculadas a empleos digitales que las mujeres no tenemos la formación ni las habilidades porque no hemos elegido las vocaciones STEM y vamos para atrás y para atrás y tenemos que luchar contra eso para que tengamos igualdad de oportunidades nosotros defendemos un un movimiento que busca que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades ante las mismas posiciones sin duda bueno siempre hemos dicho que en Womenalia no solo hay mujeres ya que tenemos aquí a nuestro único hombre en el estudio Miguel Moneo oye lo hacemos Womenalio ¿no? es Womenalio Womenalio de honor Womenalio de honor bueno el 10% de nuestras usuarias son chicos y este camino somos el 50% es nuestro otro 50% son nuestros hermanos nuestros papás nuestros novios amantes maridos amigos jefes compañeros de trabajo como no esto y además si los hombres no están en el camino de mejorar esta situación de la mujer no lo conseguiremos nunca nosotras solas no lo vamos a poder hacer por lo cual el tema inclusivo para nosotras es fundamental es que sirve la mano nada de exclusiones ¿verdad Miguel? sin lugar a dudas porque al final se llega mucho más en grupo que individualmente y esto es evidente incluso funciona para esto los hombres tenemos que tener la conciencia y muchos la tenemos y no todos yo siempre pienso que no todos de que tenemos que ser todos absolutamente iguales y que es sinérgicamente es incluso mejor ¿no? porque muchas veces los hombres y las mujeres tenemos capacidades distintas maneras de pensar distintas y afortunadamente ese es el complemento de la riqueza ahí está la riqueza dentro de cada empresa tú no puedes tener cuatro porteros y dos delanteros lo que necesitas tener es un equipo bien estructurado y esto lo que te ayuda es a tener equipos bien estructurados dentro de la empresa y en cualquier ámbito yo por ejemplo eso del 50% de mujeres y 50% de hombres tampoco lo entiendo vamos a ver al final cógete a los mejores y si los mejores son todo mujeres fenomenal oye que eso también pasa el famoso temazo de la cuota yo tampoco estaba de acuerdo Mariló hasta que tuve la suerte de tener una cena con Vivian Egard que te lo explica fenomenal y mira Obama era una cuota si a las personas de color en Estados Unidos en determinado momento no hubieran cuotizado no hubieran llegado nunca nunca hubieran tenido un presidente de los Estados Unidos de color lo mismo pasa con la agricultura con la pesca con la ganadería os podría decir tantos sectores donde se ha tenido que cuotizar para homogenizar los parámetros los porcentajes y luego ya es por estamos tan preparadas hay tantas mujeres en el banquillo preparadas claro que bueno pues es un buen argumento se lo compro y luego ya es por meritocracia cuando ya se iguala esa cuota ya se tienen tantos cientos de estudios que se fomenta y luego se iguala y luego ya se queda como en un agua en calma que ya automáticamente el mercado lo acepta como tal pero si que es necesario porque si no tardaremos 147 años en llegar a una igualdad real y bueno los oyentes que nos estén escuchando pues pensarán en sus hijas en sus sobrinas en las hijas de nuestros amigos a las cuales adoramos y a mí me parece muy injusto que una niña que está estudiando hoy primero de universidad no tengan las mismas oportunidades de llegar a ser directora general que solo tiene un 5% en España y en Latinoamérica por ahí por ahí y luego ganar un 21% menos y luego con ese invierno etcétera pues nos tenemos que ir nos quedamos en tiempo tengo un montón de cosas más que preguntaros 350.000 women alias vamos a por 5 millones y bueno pues nos quedamos gracias María gracias Lula Miguel Isabel todo el equipo Miki volvemos a las 3 y media con más negocios de carne y hueso hasta luego escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes en el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año restaurante Gaztelubide carretera de la Coruña kilómetro 12 200 la Florida teléfono 91 372 8544 una recomendación del programa gastronómico mesa y descanso gráficas naciones más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato realizamos todo tipo de impresión tarjetas de visita folletos libros vinilos decoración y montaje de stands más información en el 91 629 21 45 o en graficas naciones punto es esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital la bolsa y la vida Xavier Ferraz profesor de ESADE la COVID ha sido una especie de máquina del tiempo nos ha situado no en 2021 sino en 2031 a nivel de digitalización lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses no te confundas Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original si eres empresario emprendedor autónomo dueño de un negocio este es tu sitio negocios de carne y hueso 360 de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes para personas inquietas Capital Radio Capital Radio Capital Radio Capital Radio Gracias.